¿Qué congreso se va a desarrollar en el mes de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires? El Congreso Argentino de Cirugía, que se hace todos los años para esa época, y es un congreso muy importante, es el más importante a nivel nacional e inclusive internacional. Nuclea a muchos cirujanos de la zona y de otros países. Y en este noviembre del 2016, Pinamar va a tener un espacio importante, porque ¿qué han hecho? En esta oportunidad se pudo organizar y plasmar en trabajos científicos, cinco trabajos científicos hechos en el Hospital de Pinamar. En principio salieron del servicio de cirugía, pero con el apoyo de las otras áreas del hospital. Llámese diagnóstico por imágenes, para las tomografías, terapia intensiva para la recuperación de los pacientes operados, internación también para lo mismo, para la recuperación cuando la complejidad sí lo indica. O sea que el servicio de cirugía articulado con todo el resto del hospital, pudo generar trabajos científicos que fueron de calidad, porque fueron aceptados por la comisión evaluadora de este Congreso Argentino de Cirugía, y van a ser presentados en noviembre en el Hotel Sheraton, en Cava. ¿Y de qué se trata estos cinco trabajos que realizaron? Tenemos trabajos de pseudoquiste pancreático infectado, que se resolvió acá en el hospital quirúrgicamente, tratamientos de laparoscópico del quiste hidratídico hepático, también hay trabajos de colectomías totales por colitis pseudomembranosa, que es una colitis tóxica por patologías pseudomembranosa, que son enfermedades raras y graves, pero con buenos resultados finales. Son patologías que quizá en otro momento eran derivadas a otra institución, y en este momento se están resolviendo acá y bien. Otros trabajos son más anecdóticos o más raros por la casuística, como la presentación de cáncer de colon y mal rotación intestinal, y hay un trabajo también de hidradenitis axilar supurada en estadio grave, que se resolvió con un colgajo rotatorio. De la calidad médica de Pinamar, uno nunca ha renegado ni uno puede dudarlo. La complejidad del hospital, todos conocemos el número de camas, cuestiones de infraestructura las conocemos, que dicho ese paso son bastante superiores al resto regional en cuanto a la infraestructura. Este hospital tiene además mucho espacio para crecer todavía, de hecho ha crecido en los últimos años, ha incorporado servicios de tecnología en los últimos años, y ha incorporado material también que permite hacer todo esto en los últimos años, y lo puede seguir haciendo porque tiene el lugar. Tiene que ver la infraestructura, con la cual yo la verdad que estoy muy contento, porque el hospital tiene esa infraestructura que nos ha permitido hacer todo esto y trabajar día a día, pero además desarrolla estas actividades quirúrgicas y no quirúrgicas, como te decía recién, de terapia, de internación y de guardia inclusive, que son de una complejidad creciente. Se decidió contar la experiencia del servicio de cirugía del hospital de Pinamar en el Congreso Argentino de Cirugía, que es el lugar ideal para hacerlo, porque ahí uno expone lo que hace ante miles de cirujanos de todo el país y de todo el mundo, así que es el lugar ideal para contar, bueno, estamos haciendo esto, lo estamos haciendo así, nos va de esta manera, y ese es el lugar que permite interactuar con colegas en este tema de cirugía.